Nosotros veníamos trabajando desde el año pasado, consensuado con distintas áreas, el área de ambiente, el área que tiene que ver con obras públicas, porque considerando lo que había pasado, lo que está pasando con el predio que está ubicado en la intersección de Fuerza Aérea Argentina y calle pública en la zona noreste de la ciudad de Marcos Juárez, que todo el mundo lo conoce como la Laguna Borghi, en donde la empresa que en su momento estaba realizando la autopista para todo el terraplenado, necesitaba la extracción de tierra. Bueno, se firma un contrato, la empresa compra los terrenos a la familia y después, en las distintas cláusulas del contrato, después que la empresa realizaba el uso y gozo de la extracción de suelo, este predio pasa a dominio privado de la municipalidad. En las cláusulas del contrato, esta donación es una donación que se hace con cargo a la municipalidad, en donde tiene que utilizarse como una laguna de amortiguación de los distintos desagües pluviales, pero también tiene que ver esto con crear un ecosistema en donde se tenga en cuenta distintas especies de flora y de fauna autóctona. A nosotros nos pareció muy interesante porque, pensando en un lugar que, si lo dejas así, va a generar un impacto totalmente negativo en el ambiente, porque vos sabés que la costumbre de muchos vecinos, lamentablemente, es ver un lugar que está medio abandonado y enseguida comenzamos a arrojar residuos. De hecho, es así porque yo, en estas últimas semanas, estuve yendo a medida que estábamos afinando el proyecto, porque te digo que lo teníamos prácticamente elaborado, y ya estoy viendo que en determinados sectores hay residuos arrojados. Pero adentrándome un poco más, subiéndome a unos montículos de tierra que hay en el lugar, observaba ya en la zona donde hay agua, que hay unas especies de aves realmente muy interesantes, veíamos unos zancudos, unas aves negras. Y te digo esto porque, como parte de la idea, surge también de algunos vecinos de General Roca que realizan avistajes de aves, y en un momento nos invitan a una reunión muy interesante con la participación de un biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, que este biólogo trabajó muchísimo en la concreción de la represa en la zona de las Achiras. Entonces, tenemos contactos con la Universidad Nacional de Córdoba, y también con medio ambiente de la provincia, en donde se puede realizar este intercambio en la parte investigativa, y también, por qué no, de los recursos económicos necesarios como para poner en práctica esto. Lo que nosotros presentamos es un proyecto en donde, bueno, se tenga en cuenta esas aproximadas 25 hectáreas que están en esa zona, para que no se les dé otro uso, y que se tenga en cuenta que la donación se realizó con cargo. Por otro lado, se le da un plazo al municipio para que elabore un plan, un plan de diagnóstico territorial, un plan de recupero, y un plan de manejo de toda esa zona. Que, bueno, después el órgano de aplicación encargado, que es la gente dentro del área municipal que está trabajando en medio ambiente, va a ver cómo se implementa esto. Pero, ¿no es cierto?, damos ese plazo de diagnóstico, pero a su vez también que en ese interin, ¿no es cierto?, se trabaje para que esto no se transforme en un lugar más, en un basural más, próximo a la ciudad, y que no se le dé otro uso. Consideramos que dentro de los objetivos, no solamente hay objetivos ambientales, sino que también podemos transformar esto en un área de esparcimiento, un área recreativa, ¿por qué no?, para que sirva también para el aspecto educativo. ¡Gracias!